¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, creo que ahora nos vamos a tomar unas vacaciones para respirar, para pensar, para disfrutar este buen semestre. Creo que cumplimos un objetivo muy importante para nosotros. Creo que esto nos pone en alza a todos otra vez. Pero bueno, tú eres así y te vas dos o tres semanas de vacaciones y ya quieres volver y empezar a pensar. Y más para jugar un partido de octavo de final de Copa Libertadores. Así que el día que nos toque volver, creo que lo vamos a hacer de la mejor manera. Concentramos a Ful, porque sabemos lo que significa este partido profesionalmente para nosotros y para el club.